TENEMOS ALGO DIFERENTEL MENOS Tenemos algo muy distinto Que la región tenía ya tiempo pidiéndole a este jugador Muy bien, muy bien Vamos a ver, jugador súper neutral Creo que Chiro va a tener que aprovechar cuando lo saque del stage Y tratar de ganar más neutral Porque en el stage control, Kazuya va a tener todo el dominio Sí, claro, todos sabemos Kazuya es ese personaje al que no te le quieres acercar Ni por error, ¿verdad? Cazuya es esa ex tóxica Es esa ex tóxica Que no te dejan paz Y una vez que entra no sale de tu vida carnal Así de simple Así de simple Así como estamos viendo a Chiro ya Manteniendo un poquito neutral, castigando el escudo Te fijas como tiene buen spacing ahí cuando castiga el escudo Claro, contra este tipo de machos Tienes que respetarle, mira como Chiro no se le acerca Está manteniendose a una distancia de rol Y nada más presionando Pero Kazuya logra encontrarle acá Sí, le castigó Después de ese favor smash Mal, creo que un poco mal timeado por parte de Chiro No es necesario todavía Pero es Yoshi, entonces Puede hacer muchísimas cosas, güey Se puede dar unos lujos que otros monos no Pero también no podemos quitar aquí Mira esa ¡Mira ese control! ¡Meme! ¡Meme! ¡Meme, te están hablando! ¡No, Dios mío! ¿Qué están pasando? Y ya ese exon con cualquier golpecito que conecte Ya se lo lleva él del... Ah, ya se le fue ¡Ojo! Que sí lo encontró Yo apenas te iba a decir, podía Estaba en la situación de comeback Pero... Pero Chiro encontró Sí, y es de lo que te hablaba también de Yoshi Y Yoshi puede estar en cualquier parte del stage Súper cómodo y presionando o defendiéndose, viceversa Tiene las dos partes muy buenas, la verdad Y Chiro las explota bastante bien Un muy buen balance de juegos entre agresivo, defensivo Aquí Chiro empieza a tomar... Otra vez el... Otro dominio El seguimiento de combos, ahí viene otro peor ¡Ah, ya! Y ya se lo lleva Muy buena Situación de peligro Y no regresa Sí, sí regresó Ahora regresar Chiro ya nada más... Ya se murió Ya se murió Muy buena por parte de sección Es... Bien castigado el estar ahí ¿Sabes por qué le pasó eso, mi peyón? ¿Por qué? Porque andaba de metiche Usted no se le acerque a Kazuya No, no, no Ya se quedó, ya se colgó Ya no le hizo nada El Kazuya es ese pinche poli Y le encontró Rápido Chiro dice Oye, ¿sabes qué? Ese down smash por parte de Chiro es todo muy bueno Ahí va el combo Pero tenemos el super arma del Yoshi que... Que lo libra un día más salvando el día, ¿verdad? Sí, 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 sí Ahí ese downer presionando al escudo Es muy bueno el escudo de ese downer Uy, uy, uy Y Chiro es paseando bastante bien Si te fijas, sección se cubre Pero Chiro inmediatamente se... Se escabulle, se va Sí, no, no, no Sabemos que esa movilidad de Yoshi Y la movilidad que Chiro tiene en el personaje es impresionante Sí, sí Y está... Tiene un advantage date Una vez que Chiro entra, no te lo quitas encima Sí, está muy duro Chiro, eh No lo está dejando regresar al neutral Este sección tiene que hacer algo extraordinario para poder llevarse esta O quizá que conecte ese... ese golpecito tan... tan mágica Y ya está Y le encontró ese upper Chiro se nos lleva ese primer game totalmente... Chiro Dark King Muy bien por parte de Chiro adaptándose bien al juego neutral La primera vez todo un poco pareja Pero después de eso... Tuvimos a un Chiro bastante adaptado Recordemos que Chiro viene a asaltar camiones Entonces... Viene con todo el flow, amigos Viene con todo el flow, amigos Viene con todo el flow, Chiro ¿Eh? Ya está Este... Checa tu correo, güey En tu correo Ya acepté y no me deja Aneta Aneta Por eso te sigo viniendo acá, güey Ok, ok ¿Otra vez? Se... Se nos cambió a ganando ¿Qué dijo? ¿Sabes qué? Esto de andar experimentando un torneo No... No es mi... No es mi mojo, ¿verdad? Igual... igual era una buena opción Este... Pero tal vez necesita pulirlo más Necesita... Aprender un poquito más en timing Porque Chiro se vio muy dominante Y ahora recordemos que... Sexon con un buen read que le haga ya después de 60% Puede ser una kill muy temprana No, claro... Todos tenemos... Aquí hay algo y te voy a citar a... Alguien de tu crew, mi querido Payon A ver... Yo recuerdo unas palabras que me dijo Endor en algún momento Que se... Que él lo llama el factor miedo y el factor respeto Y Ganondorf es un personaje que impone amor Sí, exacto Mira, hablando de esos reads Inmediatamente... Inmediatamente Sexon Sí, sí, sí Y cuidado, cuidado que... Y se está soltando muchos matches Sexon se ve bastante confiado con Ganondorf Y... Irónicamente, pues los dos están un vergazo Aquí es el golpe, gana esa vida y se la lleva Chiro Gana Chiro, muy bien Ahora, veamos qué tanta ventaja le puede... Le puede sacar a esta vida que... Que tiene de ventaja, ¿verdad? Porque... Sexon ya tiene... Un muy buen rato que tiene a Chiro en un porcentaje de muerte y celo Y ya... Se le llevó con un fail Muy buen... Muy buen fail por parte de Sexon ¡Ay! Creo que iba el suicidio Iba el suicidio... Ojo... 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 Pues aquí mira, Chiro... Me cayó... Apenas... Apenas dice salvo de Chiro y luego luego dice... Eh, carnal... Somos del crew, a mí me respeto... Ah, lo vís... Pero Sexon se lleva el ring... Lo mató con ese Opus Smash... Muy bueno por parte de Sexon, eh... Muy bueno Opus Smash... Estaba teniendo un poco Chiro en el... Ahí en el... En el juego del aire... Y encuentra el forward smash... Sí... Y si te fijas fue otra vez a la presión en el escudo... Con un... Con un Spacing... Exacto... Ahí se salvó del Spike... Se pudo abrir rápido... Ahí... Ahí va a ser otro... Otro... Uy... Uy... Se lo llevó hasta... 84... Leyó 6 Opus... Hazme el favor... ¡Ah! Ya lo mató... I... I... Buena Sexon, eh... No, Dios mío... Esto... ¿Qué está pasando, Dios? Están nervios... Último golpe y se lleva ahí... Ya me... Ya me dejaron más queriendo ver que... Situación de cualquiera, Peyo... Sí... Ahí... Ya Shiro ganó el neutral... No lo va a dejar regresar... ¡Ah! Muy buen tec... ¡Ah! Mal input... Y aquí Shiro se lo lleva... Con un 2-0... Imponiéndose... Esto es Shiro... Pero... Muy buena presentación... Acá de... De Sexon... No sé... Grocerías o...